Tengo la desgracia de que todo me sabe bien, ¿a que sí? No sé, no puedo compararte con nadie. Ni se te ocurra de más. Arturo. Un día me voy a cansar. Me voy a buscar a un novio de mi edad que te dará cien vueltas. Te mato. No, no, que me saque de esa cocina de mierda. ¿Y si fuera yo? ¿Quién? ¿El que te saque de esa cocina de mierda? ¿Tú? He dejado a mi mujer. ¿Dónde? Lo digo en serio. Esta mañana de repente me he dado cuenta que no tenía sentido continuar. Así que le he dicho, hasta aquí llegaron las aguas, Maripaz. Yo no puedo seguir así. Ya no hablamos, no nos queremos, no nos reímos. Incluso le he fracido al restaurante. Pero no. En el fondo no le interesa. Mañana mismo se va a vivir con su hermana. Arturo, ¿a mí por qué me cuentas todo esto? Porque ya soy libre. Ya podemos hacer lo que tú quieras. ¿Y si yo no quiero nada? Sé muy bien lo que quieres. De ti ni la hora. Pero casarte si quieres, ¿no? No. Anda, la hostia. ¿Te crees que solo porque has dejado a tu mujer voy a correr como una loca a los brazos de un tío que me doble la edad? Venga, así te mueres de ganas. Lo siento, Arturo, pero te estás equivocando. ¿Equivocando? No. 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 Gracias por ver el video.